Señoras y señores, la espera terminó. El gobierno de la provincia de Catamarca lanza su cartelera de artistas nacionales para la cuadrajísimo novena fiesta nacional e internacional del Poncho 2019. Actuarán Luciano Pereira. Quédate conmigo, pero que vivamos juntos. Dúo Orellana Luca. Jorge Rojas. Sergio Galleguillo. Los Tequis. Los Palmareños. No tiene sentimientos, no tiene corazón. Palito Ortega. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confíe en los demás. Los Hacheros. Virgencita del Valle, yo no sé rezar. Virgen Morenita. Y los Palmeras. ¿Qué será que por las noches, ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que cuando callo, yo me acuerdo más de ti? No podés faltar a la fiesta de invierno más grande e importante de la Argentina. 49ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2019. Gobierno de la provincia de Catamarca. donde crecen tus sueños.